Pero bueno, puedo hacer el proceso del invento O sea, inventarme el problema Si tu sabes como se ha hecho un problema Tu sabes como se resuelve O sea, para un problema de fracciones Con ecuaciones Puedo hacer cualquier cosa El caso es que el numero, la x me de algo bonito Por ejemplo, 100 euros ¿Vale? Entonces, Carmen Se gasta La mitad de lo que lleva En droga, no En ropa Pues tenemos vocales Y un tercio De lo que le queda En ¿En qué? Zapato Un tercio no, perdón Un tercio que está feo Tres quintos ¿Vale? Y le sobran 20 euros Que yo ya estoy pensando en lo que tiene que dar ¿Cuánto dinero llevaba? Pues este, el año pasado lo hacía ahí Con fracciones Con ecuaciones mucho más fáciles La mitad de lo que lleva Un medio de x Tres quintos de lo que le queda Le queda otro medio Y de eso se gasta Tres quintos En zapatos Y le sobran todavía 20 euros Y todo ese dinero que se ha gastado Es el dinero con el que sale de su casa ¿Vale? Elegante, elegante Y a las fracciones Un follón Vamos a la vuelta Este año estoy igual Con lo de segundo Y yo Es que os volvéis loco con las fracciones Os volvéis loco con las fracciones Y yo Pero ya te digo que Nosotros en 40 años En el curso que estamos haciendo Tenemos cosas Y nos pasa exactamente Lo mismo que vosotros Da igual a la edad Da igual a todo Una compañera pidiendo A la profe que nos dejara los apuntes En el examen Nos lo va a dejar Digo Bueno La cosa no No puede ser No puede ser Bueno Pues ni así Ni así Ni así Ni que no apunte Ni que no apunte A ver lo que pone Como sea un poco Que se le vaya un poco la ¿A dónde? Muy bien Me voy Que como al final Se ve el caballo De ahí Me deja ahí ¿Vale? ¿Cómo? Ah vale Es musical ¿Eh? Es musical Ya si ya se ha hecho No hay Es musical Bueno Cristian Yo sé que te digo Por los números Siempre Pero Queda menos 2x Igual a menos 200 Efectivamente X es igual a 100 ¿Vale? Venga 3% No hay Tómalo Sí Tómalo Tómalo